Música Malas compañías es presentado por Somos Chicken Fries y venimos a revolucionar tu forma de comer Solo en Burger King Ser mejores en la SEC Admisión 2017 Somnus by Rosen en somnusrosen.com Mr. Big Energy Drink, tanta energía no cabe en una lata Y Café Lavazza, el café número uno de Italia Hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Malas Seba, si nos estás viendo en la calidad de tu hogar, no sé dónde anda metió el Seat Quédate ahí, quédate ahí por favor Creo que me veo mejor yo en esta... Ay, qué chaquete, no, el cerrucho no lo tengo No, mentira, besito para ti Seat, no puedo estar presente en el día de hoy, lo extrañamos ¿Qué le pasó a ti? Voy a tener noche buena Voy a tener una noche bien buena Pero te llegó el amor, no la roca Después no tiene gracia ¿Te llegó el amor y la roca? Sí, por supuesto Esa es la idea, ¿no? No sé, a esta altura Bueno, un momento de recogimiento también Me he dado cuenta que hay mucha alteración en las calles Que la gente anda muy pendiente del tema de los regalos Anda corriendo para todos lados Bocinazo Anda incluso la gente demasiado, pero demasiado mala onda encuentro yo Y la verdad es que un mensaje a título y a modo personal es obviamente Tratar de disfrutar con la familia que yo creo lo más importante de esta fecha Donde generalmente la familia se reúne, se junta y comparte obviamente mucho amor Y un recuento de los 365 días que están por terminar Pero hay mucha noticia, obvio Yo quiero decir que estoy muy contento ¿Por qué? En serio, qué bueno Te veo más tranquilo, Diego, ¿por qué será? Lo que pasa es que hoy probé por primera vez la ciclovía nueva Que está en el Mapocho mismo, digamos, bordeando el río, abajo El Mapocho... ¿Navegable? ¿Navegable? Mira, empieza en el puente Huelen, acá al lado Y termina, esto es Marcha Blanca Y termina en la estación Mapocho Ahí está la última salida, con una salida intermedia en el puente Pío Nono Y es realmente agradable andar en una ciclovía con la gente Sin preocupaciones, sin gente que se te cruza ni nada Y además, con el río al lado ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es como andar por Italia, por ejemplo O por Francia ¿Cierto? Haciendo una analogía... ¿Por el agua y se lo pasa por la cara? Sí Ah, mira Pero independiente de eso, usen esa ciclovía porque es un lujo que tenemos en la ciudad de Santiago Y vale la pena Bueno, maravilloso Y ya lo ven, ya lo pudieron ver en sus pantallas con Diego Zubercazó y el gran Leña El Leñador Vamos de inmediato con los titulares para ver qué ha sucedido en el día de hoy Alrededor de nuestro país y del mundo ¡Vamos! ¡Johnny Herrera! ¡Losiva! ¡Losiva! Hablar con él para bajarle un poco los decideles como Rigarola, como Carlos Heller Pero la verdad es que no acusa recibo Hay que ver finalmente si llegan a acuerdo para que pueda partir a Everton de Viña del Mar en Leña Que es uno de los eventuales paraderos que podría tener el portero azul Y más allá, se establece que la dirigencia azul-azul con la gente de Everton Viene en negociaciones desde la semana pasada Sabiendo de la mala relación que tenía John Herrera con azul-azul Vamos a ver qué va a pasar Pero prácticamente es muy difícil que continúe en la escuadra que te gusta a ti, Diego Sí, por supuesto Sobre todo teniendo en cuenta, ayer lo mencionaban Que suena el Superman Vargas como técnico azul, ¿no? Que ya se vea mal en la época de jugadores Ojo, Johnny Herrera no se quiere ir fuera del país porque su pareja Claro, me dicen que México también es una opción Pero su pareja está embarazada y quiere tener el hijo acá en Chile ¿De él? La pareja de él La pareja de él, de Johnny ¡Pregunto! Y por lo tanto, Johnny optó ya por seguir su carrera en Everton donde ya jugó y fue campeón inclusive Y tiene cariño también Sí, pero por supuesto, bien cortito Hay mucha gente que había escuchado del medio decir que probablemente con la salida de Johnny Herrera Se va a descomprimir el ambiente Se van a arreglar quizá un poco los lazos de camarín y afectivo ¿Tú concuerdas con eso? Yo creo que en el camarín puede ser que sí Pero me parece que se genera una bomba de tiempo en contra de la dirigencia Y con la hinchada principalmente Y con la hinchada, entre la hinchada y la dirigencia Bueno, es que Johnny Herrera, sin ir más lejos, es el gran referente de la U Con la hinchada que tiene hasta el momento, porque recordemos que se fueron todos Hasta Pepe Rojas, que era el último gran ídolo Justamente Y se fue más o menos que más también Y viene el tema de la elección del técnico Y me parece que si la dirigencia opta por un técnico no tan consagrado Puede ser la crisis aún peor y el divorcio aún mayor Entre la hinchada y Carlos Heller principalmente Donde ya, no sé si han visto las redes sociales Pero lo están molestando mucho, lo están cuestionando bastante Y por ahí me parece que el tema dirigencial se puede empeorar aún más El presente azul Bueno, hay que ver cómo se desarrolla todo esto Pero hay otras noticias, por supuesto No solamente de la pelotita y del hombre Vamos de inmediato Exactamente, miren, ahí está don Alejandro Guillé Que según la encuesta CERC Mori Estaría alcanzando a Sebastián Piñera, ojo Esto lo dio a conocer este jueves, hoy, digamos La directora de esta entidad, Marta Lagos En su Twitter personal Donde reveló que el precandidato de la nueva mayoría Perteneciente al partido radical, hay que decirlo Sigue escalando en preferencias de cara al precandidato de Chile Vamos Y expresidente O sea que, de a poquito, de a poquito Bracitos cortos Va perdiendo la pizarra Le quedaron muy cortos, parece No, pero hablando en serio Es algo que conversamos en reiterados capítulos Acá también con el CEA Respecto a esta cuestión que quizás se está dando De que la gente hoy día se está yendo quizás por el candidato No menos conocido Pero que te da la sensación de que puede hacer algo diferente No más de lo mismo con Sebastián Piñera Sí, hasta cuándo ¿Qué sensación le deja a usted? Que el gran perdedor en esto es Ricardo Lagos, creo yo Sí Porque él no logra remontar en la encuesta Y cada vez que Guillér Que supuestamente es un contrincante de alianza Está sacando más cuerpos de ventaja Me parece que lo de Lagos definitivamente Me cuesta creer que vaya a llegar a alguna primaria Por los resultados de la encuesta Y que Guillér poco a poco A pesar de que no es candidato Ni de los medios de comunicación Y a pesar de que tiene rivales Tanto en la derecha como en la izquierda Se logra posicionar en esta carrera Que ya queda menos Nada prácticamente El próximo año ya son las elecciones Incluso estaba viendo hoy día En un medio nacional Que un vidente presagiaba Que le iba a ganar la pulsiada A Sergio Lagos y Sebastián Piñera ¿A Sergio Lagos? Perdón Bueno, entre Lagos se entiende En Ricardo Lagos, obvio Así que hay que ver qué sucede finalmente Y tenemos más ¿Hay más? El siguiente título que va a cargo de Leña ¡Qué buena cara! Oye, pero ¿por qué le ponen esa foto? Es que está preocupada, ¿saben por qué? Está muy preocupada Porque por la crisis económica Que vive la Municipalidad de Providencia Señaló de que van a tener una economía de guerra Debido a los problemas económicos Que atraviesan la Municipalidad Pero lo curioso de todo esto Que en el Consejo de hace dos días Los concejales se pusieron el sueldo Y uno, más o menos Son muy carenal ¿Sabes qué? Uno más o menos realista No me imaginaba porque me arrabia Es que esto Planteó la necesidad de tener Un sueldo mínimo De acuerdo a los concejales Que son 5 VTM Tradúcelo en pesos Son cerca de 700 Como sueldo mínimo Menos, eso por 3 sesiones mínimas 5 VTM, la VTM está como 45 lucas Ya, pero ya son arriba de 500 lucas Que está muy alejado de la realidad Cualquier chileno Que por un sueldo mínimo Recibe aproximadamente 249 Justamente Pero los concejales se pusieron Y se pusieron un sueldo de 15 VTM Por mínimo Cerca de 700 lucas por sesión Por sesión Que van a ser 3 mínimos al mes Por lo tanto se van a hacer 2 palos 100 Todos los concejales de Providencia En un momento Esto es economía de guerra En un momento que supuestamente La crisis económica Afecta la municipalidad ¿Podemos ver de nuevo La imagen de Evelyn? ¿Será posible? Mira Es que me gustaría aclarar Que a pesar de todo Su nuevo mandato Su providencia Todas sus polémicas Hay que destacar que Evelyn tiene tremenda facha ¿O no? ¿La invitaría a salir? Oye, se mantiene bien La invitaría a salir Diego, ya te quiero ver Con ese edad A ver cómo va a llegar Con lo bueno A la jarana querís Ahí está Yo había hecho mierda Pero no con tremenda facha Eso es ¿Cuántos años tiene Evelyn? Con los bolsillos Quizás menos llenos también Muchos de nosotros ¿Cuántos años tiene Evelyn? ¿Debe tener 50 y algo? Calculo yo ¿O más? Ah, no se mantiene como tuna Porque si yo calculo eso Viendo la foto Imagínate No, es que si 50 y tanto Bueno, ya Vámonos Las cosas que uno pierde En este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Me encargo personalmente De mi vida Pero tenemos un tremendo invitado En el día de hoy Se acerca la Navidad A todos nos gusta comer rico A mí me encanta Aunque no se note Pero como bastante No se te nota También, lo sé Y me gusta comer sano Por supuesto Es parelista No más que parelista Es el chef estelar Del matinal del canal Teresa Sin ir más lejos También tiene La fuente de soda Las cabras Ubicado en Prodiencia Exquisita Yo he ido Al lado De Costanera De Costanera Claro Es muy taquilla Me han comentado Yo no tenía la oportunidad Todavía ahí Es deliciosa Mane Tenés que ir Y yo le quiero Le quiero hacer una pregunta Muy personal Que es uno de mis Favoritos Y preséntalo Mejor preséntalo La patita chacha Lo que más quiero destacar Lo que más quiero destacar Del invitado Antes de que entre A este plato Es que se ha preocupado De difundir La cocina culinaria chilena A través del mundo Del orbe En más de 20 países Recibamos con un fuerte aplauso En el día de hoy A Juan Pablo Mellado Gracias Bienvenido Adelante ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Qué tal Juan Pablo? Muy bien Gracias Adelante por favor ¿Qué tal Juan Pablo? Uy que sillón tan cómodo Sí Pues acá tenemos A los invitados Es que rocen Como reyes Ah, es rocen Tremendo Acá tengo el libro De Juan Pablo En mi poder Me dijo Te lo voy a pasar Para que cocines algo La verdad es que yo Ni siquiera un huevo revuelto Lo reconozco abiertamente No me avergüenzo De ese hecho Voy a tener que empezar a aprender Pero las recetas Están demasiado bien explicadas Eso quiero que nos cuentes Un poquito más Este es el tercer libro Que tú tienes Porque ya Publicaste anteriormente Dos libros En donde se explica De manera fácil Y didáctica En el fondo Cómo cocinar Una persona como yo Por ejemplo ¿Podría aprender De manera fácil Para este libro Hacer un rico plato? Sí Efectivamente son tres libros Los que están Uno es con ilustraciones Y tiene que ver con La poesía de Pablo de Roca Que es un poeta chileno Bien conocido Que él escribió Como a la cocina chilena Tradicional Y yo hice el recetario De ese libro Ese es el primero El segundo Es un libro también De cocina tradicional Tradicional De Chile Sin embargo Ya es en ese formato Ya con el chef En la portada Y como formato De venta más masiva Y a ese libro Le digo muy bien Es un libro que se llama Hecho en Chile También de Editorial Planeta Y este tercer libro Pretendíamos tener Un concepto Aún más sencillo Y más abarcable Para todo el mundo Súper cercano Y nace un poco Porque en Las Cabras En La Fuente de Soda Tenemos un cartelito Un neón Que dice Comida Rica Comida Rica Y la gente Empezó a sacar fotos ahí Empezó a convertirse Con un hashtag Es raro el fenómeno De ese cartel Porque a pesar de que Las Cabras Lleva poco Dos años Vamos a cumplir ahora Se transformaba en un clásico Ese neón Porque en el fondo Tú O sea Te metí en Instagram Y está Y está lleno de gente Que se saca fotos Con ese cartel Exacto A partir de eso De ver que esto Era como un pequeño fenómeno Que al principio Más que nunca Cuando abrimos A mí se me ocurrió Que el concepto Comida Rica Podía ser algo Que era trasladable No solo A un restaurante Sino a un libro O a un programa de televisión O a lo que sea Y partimos Con la editorial Con la idea Y resultó este libro Que está dividido Como por los lugares En donde tú vayas a comprar Entonces Contestando a tu pregunta Es un libro Tan didáctico Que te lleva desde El mercado O el supermercado O la carnicería La verdulería Porque está dividido Por esos lugares Como todos los procesos El proceso Exactamente Tal cual Pero con lujo de talles Ponte tú Si vas a cocinar Ostiones Con tallarines Te dice Qué tallarines usar Perfecto De qué talla Tienen que ser los ostiones Cómo calentar el sartén antes Cuántos segundos Poner por lado Un ostión Para que te quede bien O sea Es a prueba De todo el mundo A mí Juan Pablo Me pasa Con los libros de cocina Y cuando va Un cocinero Un colega tuyo Un matinal Por ejemplo Hace la receta Que uno los trata de seguir Pero generalmente Hay un momento Que uno se pierde Porque como quedan Por el hecho De que uno Está entendiendo todo Exacto O hay que ponerle huevos Claro Hay que ponerle Huevos Mira El ejemplo del huevo Bueno Porque yo creo Que los libros de cocina No tienen que dar Por sentado Ningún conocimiento previo Del lector Bien Cuando se escribe El proceso De hacer una mayonesa En este libro Porque hay varias mayonesas Digamos distintas Que tú puedes hacer Una con la mini pimer Otra en una licuadora O con un tenedor O con un batidor Bien Están todas descritas Pero cuando te dice Cómo hacerla en la mini pimer Dice ponga el huevo En el vaso de la mini pimer Pero hay un paréntesis Que explica Que hay que Sacarle la cáscara al huevo ¿Cachai? Porque O sea Imagínate Igual es gente Que puede meter el huevo Si te dicen Mete el huevo Al vaso de la mini pimer Tú metí el huevo Uno hace caso además Uno obediente Ahora los hombres No tienen excusa Para no saber cocinar Y yo tampoco Tengo excusa Para no saber cocinar Tú no sabes cocinar Así que obviamente Yo creo que este es el mejor regalo Ahora que se acerque a la Navidad Que va poquito Sí ¿En vez de manejo ¿En serio no sabés cocinar? ¿Perdón? ¿No sabés cocinar? ¿No vamos a cocinar? ¿Qué dice tu suegra? ¿Y qué va a decir? ¿Mi casa? ¿Mi casa? ¿Tu futuro marido cocina? Sí Él igual le pone más Wendy Sí Igual le pone su aliñito Igual le pone su cariño Ya perfecto Pero ¿Qué te ha cocinado? Danos un ejemplo Eh Ah ya Estás pensando Estás inventando Salmón 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 al horno Pero bien aliñadito Salmón al horno Tú puedes llegar y meter un salmón al horno Y te va a salir Y va a hacer cualquier cosa Sí Pero cuando tienes sus condimentos ricos Es la mano ¿Cierto? Digamos que no están difíciles Juan Pablo A ver ¿Es difícil o no? Es difícil llegar a que el punto de cocción no se te pase ¿No ves? Ajá Tenés que calentar muy fuerte el horno Y dejarlo poco tiempo Para que quede jugoso Perfecto En todo caso yo haría un salmón más a la plancha que al horno Porque en realidad el horno seca El pescado Es que depende porque si le tiene más teclita Los pescados y el horno se llevan pésimo Sí porque quedan más secos de si tú Siempre Sí puede ser Pero si le echas condimentos así No sé aceite de oliva Te pongo un ejemplo Sí No igual Mojarlo un poquito O mantequilla No sé Yo te estoy hablando desde la ignorancia misma Igual yo me comería una suela de zapatos bien aliñada Porque da igual la textura, el sabor es lo que importa Entonces cualquier cosa bien aliñada pasa piola Pero en este caso un pescado yo creo que tendría que ser siempre o crudo O muy poquito hecho para que esté como tiene que estar ¿Te puedo llevar un poco al restaurante Juan Pablo? Que a mí realmente me encanta Le quería hacerle la pregunta Porque cuando supe que venía ahí te la quería hacer Ya Es el plato de garbanzos con opciones ¿Ya? Que es realmente exquisito ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre a ti? ¿Cómo de dónde viene? ¿Cómo se cocina? En realidad cualquiera que te diga que se le ocurrió a uno un plato en general es mentira Siempre lo viste en algún lado Y hay que ser súper honesto con eso En este caso la mezcla de mariscos con legumbres Es una cosa muy clásica de España Es una cosa muy clásica de España Particularmente de Cataluña Si tú vas al mercado de Barcelona ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre ahora mismo del mercado Hay unos pequeños locales de comida Como el pinocho, el quim, no sé qué Donde se vende la comida tradicional catalana Y por ejemplo la mayoría de los platos mezclan estas dos cosas Hay judías, le llaman ellos a los porotos Con unas cosas que se llaman chopitos Que son como unos calamares en miniatura ¿Cachai? O te pueden poner garbanzos con viegras Que le llaman ellos a los ostiones Etcétera, etcétera O sea, esa mezcla viene un poco de allá Y a mí me hacía mucho sentido que en Chile Que nos gustan mucho las legumbres por un lado Y nos gustan mucho los mariscos por otro Lo mezclaramos a ver si le hacía sentido a la gente Es poco común en Chile Es muy poco común mezclar ambas cosas Y ese plato se pide mucho Se pide mucho Lo voy a probar porque yo no Bueno, ahora voy a tener una cosa perfecta Para poder que me saquen a pasear Y me voy a dar una vuelta Para probar los platos Pero te quería preguntar, Juanpa En general, no cualquier persona hoy día en Chile Tiene quizás acceso a ciertos productos alimenticios Productos de quizás lo caro que son En fin En este libro no puedes encontrar platos Que se acerquen un poco al bolsillo del chileno promedio Que son más de la mitad de Chile Yo creo que sí Mira, haz un ejercicio Hazlo así como al azar a ver qué sale Porque armario va a salir la angosta Silete, ¿te suena? Ya, pero ya, no, estáis pasando otro Pastel de papas con plateada La plateada ya me suena media caro No, porque la plateada no es tan cara Ah, ya O sea, si te compras una plateada de guayú Te va a salir a 14 lucas al kilo Si te compras una plateada normal En una carnicería de barrio ¿Cachai? Te sale 4 lucas el kilo ¿El kilo? ¿Y eso para cuánto alcanza más o menos? Un kilo en un pastel que tiene papas arriba Alcanza para 6 personas un kilo Ah, ya Estamos hablando de menos de lucas de carne por kilo Ese plato debe costar El costo de ese plato debe ser Mil pesos Mil pesos Mil 200 pesos Estamos hablando de 6 mil pesos Por una familia que integra de 6 personas Claro, porque lleva mucho más papa que nada Lleva el pino Lleva la plateada que la hacía al horno Después la desmechá y la mezclá y con el pino Y las aceitunitas Todas las cuestiones de un pino normal Y la papa arriba ¿Y el pino, por ejemplo, se puede reemplazar Con carne de soya que a mí me gusta mucho? ¿Y que aparte es más barata? Por supuesto que sí Maravilloso O sea, no cambia nada el gusto final Oye, esto es casi como el menú de la VIN ¿De la VIN? ¿Te acuerdas del menú de la VIN? El menú de la VIN era como Una familia completa comida por 100 pesos ¿No? Era una ridícula No, eran dos lucas Si no me equivoco Dos lucas Eran dos lucas, claro ¿Y qué plato, Juanpa, considerando que se viene la Navidad Que muchas familias tratan de hacer algo diferente al pavo? Por favor, digo ¿Algún me dijeron en mi? Algo cumplí 30 años, quiero decirlo ¿Qué? Hace menos de un mes cumplí 30 años Y llevo 30 años comiendo en Navidad El mismo pavo Papaduquesa con pavo relleno Y la ensaladita Una manzana Una manzana La papa duquesa jubiló como en el 85 ¿Y el pavo también, o no? ¿Jubiló? La papa duquesa jubiló hace muchos años Ay, me encanta la papa duquesa Yo no sé Bueno, pero lo que sí diría es que Hay que hacer Que dice no caché Que me encanta la papa duquesa Que me mataste mi papa duquesa No Yo la encuentro rica Yo la encuentro rica La chanta y la papa duquesa Se ve como un gourmet Ay, yo la encuentro rica Pero jubilaron Como que la gente los jubiló Dijo no, esta cuestión Porque nos pusimos Siempre hemos sido ciúticos Pero nos pusimos más ciúticos Cuando empezamos a conocer Las cocinas del mundo Y ya no podemos vivir Como sin salsa tamarindo Y la cuestión Pero en realidad Esas cosas clásicas A mí me fascinan En la Fuente de Soda Tenemos palta reina Y es una cosa que se vende Así como loco Entonces Me saco el sombrero Con las papas duquesas Pero efectivamente La gente las ha sacado Un poco del ¿Qué papas las lleva hoy día? Del menú navideño Hoy día yo me comí una patita Así como dorada Con pelitos O sea, con la cáscara Porque me gustan las papas Con cáscara A la mantequilla Y con un poco de Esa cosita verde Esa cosita verde ¿Esa cosita verde? No No Wasabi Orégano puede ser Cilantro Algo así Ah, pero no cacháis Nada Me lo comí Mi papá cocina Mi papá cocina Mi papá cocina Cocina muy bien Ay, suena bien Yo haría con la En la cocina Lo que deberían hacer Con el traje El viejito pascuero Convertirlo en un chorcito Cachai Como en un Sacarse la barba Sacarse el gorro Y entender que estamos En verano Y que no hay que pasarse Ocho horas Al lado de un horno A 200 grados Cocinando un pavo Relleno con puras cosas calóricas Como nueces Patro Como ciruelas Ciruelas Cachai Tomamos cola de mono Comemos pan de pascua No olvides La cola de mono es maravillosa Porque yo la tomaría Para el invierno Yo personalmente Es como tibosa No es como trago de verano O sea, tiene leche condensada Sí, no Es como En el verano deberíamos tomar Vinito con hielo Melón con vino Melón con vino Melvin Qué buen nombre Melvin Yo espero el verano Todos los años Para tomarme un melón con vino En la playa Qué cosa más buena En el melón además En el melón Por supuesto Entonces lo que haría al final Es sacar la Si tenís patio Terraza Tenís un lugar Más al aire libre Donde cocinar Cocinaría ahí Cocinaría más Tirando última hora Haría ponte tú Iría al mercado Compraría opciones Camarones Un pescadito Un congrio Ponte tú Y haría una brocheta Con pedazos de congrio Con opciones Con camarones Y las tiraría a la parrilla Con una salsita Que podía hacer en un mortero Con cilantro Ají, cacho de cabra Sal, aceite de oliva Vinagre Lo mortería Y eso le ponía A las brochetas Y listo Con un purecito Con una ensalada El puré de manzana Por ejemplo Rico, ¿no? Puré de manzana Exquisito O sea, algo cacho ¿No ven? Esta comodidad para ti Sentado en los señores No sería posible Si no fuera Por la gran comodidad Que nos da siempre Rosa Eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Qué grande, Rosen! Siempre acompañándonos Yo me siento como en mi cama acá Fíjate Eso Me voy a quedar así Porque estoy incómoda Oye, no, Juanpa ¿Me puedo quedar así, cierto? Sí, por favor Te quería preguntar Respecto Porque estábamos hablando De los platos navideños alternativos Maya, el pavo Que nos tiene hasta la coronita Y todo el cuento Con respecto, obviamente A la que le gusta el pavo Pero, por ejemplo ¿Qué otros condimentos Les podríamos poner a esos platos? Aparte de la brochetita, por ejemplo ¿A qué platos específicas? ¿O qué otras ideas Para las navidades? ¿En navidad no encaja? A propósito de ¿Humitas de todas maneras? ¿También? Por supuesto ¿Y cómo le podés poner el...? Lo que pasa es que Yo creo que la gente Identifica la navidad Con una ocasión En donde se come algo muy especial Distinto a lo que comís todos los días Y la humita es una cosa más De todos los días Tradicional Sí, sin embargo De todos los días del verano Sí No, la humita es popular en el verano Sí, por la humita No es de todos los días Pero una vez a la semana Se come la humita en el verano En regiones A la hora de almuerzo Es complicado encontrarla Entonces yo comería humitas feliz En una noche de navidad Pero no sé si la gente Lo va a aceptar así como una cosa que Porque lo va a comer el domingo siguiente Claro No va a ser como algo distintivo Respecto a esa noche Yo lo que haría en general Son cosas frías Y lo menos calóricas posibles Y que te lleven muy poco tiempo De trabajar en la cocina Claro Por ejemplo Ya que tenemos una presencia De restaurantes peruanos Y de comida peruana Súper grande En Chile Sí, hay mucho Yo creo que deberíamos ya Haber aprendido a hacer Algunas de las maravillas Que hacen ellos Y un tiradito Yo creo que sería perfecto Para ellos Esquisito Y eso compráis un salmón Sí Lo cortáis en laminitas delgaditas Lo vais ordenando en un plato Y le podís poner una salsa Muy sencilla Que se hace ¿Conocen al ají amarillo? Sí Un par de cucharadas de ají amarillo ¿Aceituna? Podría ser aceituna Sí Pero esta en particular Es con ají amarillo La misma cantidad de ají amarillo Un poquito más de soya Y el limón Es como un tercio Un tercio Un tercio Es como especie de carpaccio Pero en otro formato Una cosa así Un tiradito Lo que pasa es que el carpaccio Es más delgado Y siempre se niña con limón Y alcaparra ¿Cachai? Y queso parmesano Esto no tiene nada que ver con eso Esto es más como Nikkei ¿Cachai? Como esta mezcla Como peruana y japonesa ¡Ah, rico! Si tú agarrás en tercios El limón Jugo de limón, digo Ají amarillo y soya Ya tenéis la base de la salsa De hecho le podís echar Jengibre rallado Sésamo Lo que tú queráis Y con eso Bañáis el pescado crudo A última hora Y le ponís trocitos de ají Cebollita morada Sibulet Algunas de esas cosas verdes Que tú nombrás Antes La que queráis Alguna cosa roja también Cualquier cosa verde Cualquier cosa verde ¿Ya? Y muy frío por supuesto Sí Y te juro que tus invitados Van a quedar Y fresquito para esta época Que están Javi haciendo los patos Además suena Suena como un plato sofisticado Y en fin Vaya a quedar como Que se supiera No, no Pero además Vaya a la vega Y conseguir todos esos ingredientes Por nada Por nada Es que ahí como Cuesta muy poco Hacer muy buena comida Vamos a hacer una pequeña pausa ¿Les parece que me quiero hidratar? Porque estoy con un poquito de calor Pero no sin antes Agradecerle a Instagram Por supuesto Por estas postales Que nos deja de repente Mira Pero oye Oye A ver Stop Me toca a mí con tus señores Mira cuál es la idea Con mayoría Malas vulcanizaciones Como completamente mayoría En todo caso En todo caso Ya me cae bien Es la conejita Playboy Que vino ¿Qué te parece Juanpa? Ella me parece muy bien Estupenda, ¿no? Sí La cara Es una facción Es muy bonita ¿Y ella qué te parece? ¿Esta preciosura que hay ahí? Esta preciosura Es tu, ¿no? ¿Quién es que está al lado? Polaco Gold Le mando un besito a Polaquito Mi ex compañero Mi compañero Y ex partner Así es Pero el viejo más fuerte Está dos manos, ¿no? En tu casa Sí, pero solo para la noche buena Con mi pareja ¿Quién es esta? Mi chila Vite Estupenda Nada que decir Seguimos haciendo malas vulcanizaciones No, estupenda Bueno Con esta hermosa imagen Para todos los hombres Para que se preparen Para la noche buena Pequeña pausa Y ya regresamos Esa es la mejor Vite aquí, elegante Vite aquí, elegante Lo que enseñamos Lo que aprendemos Todo tiene un pulso Toma el pulso a la SEC Universidad SEC Préndete con la energía De Mr. Big Porque el tamaño Sí importa Mr. Big Energy Drink Tanta energía No cabe en una lata No cabe en una lata Justicia No cabe en una lata